Cristian Cueva revela que está separado de Pamela hace meses tras asistir al cumpleaños de Pamela Franco, pero su esposa reacciona. Cristian Cueva acaba de lanzar un comunicado mediante sus redes sociales tras la promoción de Amor y Fuego, donde se observa que él asistió al cumpleaños de Pamela Franco. Hago de conocimiento público que la fecha y desde hace unos meses me encuentro separado de mi esposa, de común acuerdo, sin compartir hogar. Comentó Cristian Cueva mediante redes sociales, pero hace tan solo días compartían en Miami juntos y también asistieron al cine, pero, oh casualidad, ellos ya no se encuentran juntos. Ante esto, Pamela López reaccionó ante las imágenes de Cristian Cueva ingresando al cumpleaños de la cumbia en vera. Como se puede observar en esta fotografía, ella se muestra más empoderada que nunca posando con este carro de alta gama. En el programa América Hoy, Brunella Horna reveló que Pamela López seguía con Cristian Cueva. Pamela Franco se conmueve con canción que le cantó su padre en su cumpleaños y baila pegadito con este misterioso hombre. El cumpleaños de Pamela Franco sin duda alguna va a dar mucho que hablar, y es que ella tiró la casa por la ventana con más de seis orquestas en vivo en su nomástico. Incluso, se especula que el futbolista Cristian Cueva asistió al cumpleaños de Pamela. Pero eso no fue todo, ella se mostró bastante conmovida al escuchar la canción que su padre creó para ella y le cantó en pleno cumpleaños. Además, ella se mostró bastante coqueta con los cantantes y bailando pegadito con este misterioso hombre. ¡Ah, pero después está sufriendo por Cristian Domínguez! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.